Las palabras de la Reina Saliente 2019 Muy buenas noches, Presidente de las festividades públicas en general. Para mí fue un orgullo y un privilegio de ser la Reina del 2019. Y doy la bienvenida a la Reina del 2021, Melisa I. Un fuerte aplauso. ¡Sueño callar, mamita! ¡Sueño callar, mamita! ¡Sueño callar! ¡Sueño callar, mamita! ¡Sueño callar, mamita! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba la mano de las sotegras, arriba la mano de las sotegras, arriba la mano La gente de Santiago, arriba la mano ¿Dónde está el Santiago? Por favor, arriba la mano Vítele el Santiago A la gente de Azulay, arriba la mano A la gente de los demás que se la parará, si se ha chupayas, arriba la mano Si se ha chupayas, arriba la mano, si se ha chupayas, arriba la mano ¡Los campeones de Azulay! ¡Los flores de Azulay! ¡Fax! 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 ¡Fuera! ¡Fax! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como la primera vez cuando ya saben si o no Vamos a bailar un ritmo moderno Vamos a bailar Tinko Vamos a hacer un poquito Dinti Raimi por acá ya Así que vamos a bailar y gozar